La Junta de Castilla y León, pues lo que aspiramos es y trabajamos cada día para intentar mejorar los indicadores poblacionales, económicos y de empleo de la provincia de Ávila. Y para ello dedicamos todos los recursos que podemos, de los que disponemos, que son recursos importantes para mejorar todo el tejido empresarial en colaboración, por supuesto, con el tejido empresarial y las instituciones de la provincia de Ávila. Para un turno de réplica, la señora Rosado Diago. Gracias, presidenta. Pues vamos a hablar de esos indicadores. La provincia de Ávila tiene ahora mismo 158.265 habitantes. En los siete últimos años hemos perdido 13.382 habitantes. Venimos a pedir a perder una media de 2.000 habitantes cada año. Tenemos 248 municipios y en el último año, pues 30 han aumentado, 15 están igual y 203 han perdido población. Y pierden población porque la gente fallece. Porque otra de las cosas que tenemos en la provincia de Ávila es un 25% de mayores de 65 años. Y la tendencia para el 2029 será perder otros 7.000 habitantes. Y tenemos una pirámide poblacional regresiva y eso es una mala noticia para los abulenses. Tenemos solo el 13% de jóvenes, una mortalidad del 13,44% y una natalidad del 6,6%. Y el panorama en Ávila, pues ahora tenemos lobo que causa muchos daños económicos, águila real, cigüeña negra y jóvenes en peligro de extinción. Y me dirán que es una cosa, que es una tendencia, que no se puede revertir, pero los abulenses decimos que no. Y no porque tenemos un gran mercado a una sola hora. Tenemos la comunidad de Madrid que tiene seis millones y medio de habitantes. Por lo tanto, no entendemos que estemos despoblándonos. De hecho, Guadalajara y Toledo han hecho sus deberes, han crecido en infraestructuras y doblan nuestra población. Y también quiero hablarle de que su partido nos prometió que vendría el AVE. Al final se lo llevó Segovia, pero nos volvieron a prometer que estaríamos a 40 minutos de Ávila. Pero, claro, se olvidaron una hora. Una hora, 40 minutos. Es lo que tardamos ahora mismo en medios de comunicación. Y esas infraestructuras, pues nos están ahogando. Se nos ha puesto una soga al cuello porque también tenemos el peaje que no nos lo quitarán hasta el 2024. Y si vamos sumando también nuestra ciudad, que es patrimonio de la humanidad, tampoco fueron capaces de darle un millón para la plaza de abastos y dinamizar el comercio. Y se lo dieron a todas las provincias de Castilla y León. Y también queremos destacar que hay 10.170 empresas que se deslocalizan día a día porque cada vez tenemos… Porque en nuestras comunidades autónomas que lindan con nosotros, pues resulta que tienen los impuestos más bajos y se están deslocalizando. Ya solo nos quedan 705 de tejido industrial. Y esto hace que tengamos una de las tasas de paro de la comunidad autónoma más altas, con el 15,26%, que solo es equiparable en este momento a Zamora. Y también lo que queremos es un empleo de calidad indefinido y nos es imposible crecer sin él. Por lo tanto, hay que apostar por la industria. Y también quiero decirle que Zara ni siquiera apuesta por nosotros. O sea, no vienen porque no le salen los números. Y otras cadenas que lo intentaron también se han ido y ya se fueron. Y por eso le quiero decir, y se lo he dicho muchas veces, equilibrio y cohesión social, consejera, y espacios de reflexión y diálogo. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, señora Rosado. Estando de acuerdo con lo último que ha dicho usted, que desde luego es necesario un equilibrio territorial, cohesión social. Creo que es lo porque todos los días trabaja la Junta de Castilla y León para conseguir reequilibrar todos y que todos los ciudadanos vivan donde vivan, vivan con igualdad de condiciones. Y sabe que en eso tienen muchísima importancia no solamente las políticas industriales, sino también los servicios sociales, que como bien conoce, se llevan el 80% del presupuesto. Luego tenemos unos recursos mucho más limitados para lo que son políticas económicas, industriales, inversiones, etc. Con lo cual, muchas de las cosas que usted ha dicho no corresponden a la Junta de Castilla y León, porque no tenemos competencias, habla de los trenes, de los enlaces, de las autopistas, etc. Yo creo que cuando hablamos de reequilibrar el territorio, hablamos de reequilibrar el territorio también de España. Y muchas de las políticas de reequilibrio corresponden al Gobierno central. Me da igual quién gobierne. Aquí lo que se trata es de que entre todas las instituciones consigamos que España sea un lugar equilibrado. Pero dicho esto, yo le quiero decir que la Junta de Castilla y León trabajamos todos los días por cada uno de los ciudadanos de Ávila. La prueba es que en el año 2018 hay 440 millones de euros en el presupuesto territorializado que está dirigido a la provincia de Ávila. Que recientemente se ha aprobado un plan industrial de Nissan que ha sido declarado plan industrial prioritario por un acuerdo 58-2017 de 28 de septiembre de la Junta de Castilla y León que supone un esfuerzo económico de 70 millones que se van a invertir en los tres próximos años. Que es mucho dinero y que este apoyo decidido de la Junta ha servido para superar una crisis que hubiera sido letal para la provincia de Ávila. Como es el que la factoría Nissan Ávila hubiera perdido, hubiera cerrado, hubiera perdido 500 puestos de trabajo directos y hasta 1.200 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Creo que es un apoyo más que importante para la provincia de Ávila. Pero es que, mire, además con la lanzadera financiera, que es un instrumento que está dando buenos resultados, hemos apoyado 566 proyectos por un importe de 57,8 millones, lo que implica una inversión inducida de 83,6 y la creación de casi 4.800 empleos. Empleos, creación o mantenimiento. ¿Datos positivos de la industria? Pues ha habido un incremento en el último año de 3,1% de las empresas industriales. Y con ello el porcentaje se acerca más o menos de empresas industriales respecto del total a un 7%, que es algo por debajo de la media regional, pero muy por encima de la nacional. Un dato bueno que ha salido hace poco, porque tampoco, si no nos vamos a cubrir todos de una tristeza en plenar de un gris terrible, la ocupación de la industria, según los datos EPA, en el conjunto del año 2017, creció el 38,8%, hablo de la industria, con 2.100 ocupados más, que es el segundo aumento en términos absolutos. Hay datos positivos del sector turístico. Sí, porque Ávila es ciudad patrimonio de la humanidad. Que Zara no apueste por ella no quiere decir que la Junta no apueste. De verdad, señora Rosado, la Junta va a seguir trabajando hasta el último día por los ciudadanos de Ávila y porque Ávila encuentre ese reequilibrio que todos deseamos. Gracias. Gracias. Gracias.